amigos no son conscientes de lo que se avecina y literalmente no estoy listo una serie de pokemon como ninguna otra amigo quejejo o que mierda bienvenidos a pokemon sueño eterno todavía no tenemos pokeballs entonces podemos ver que pokemon salen por aquí y de hecho no me daban pociones o algo a ver que pokemon salvaje salen en la ruta 103 esto tiene que ser un evento algo esto tiene que ser un evento algo no sé es un miedo tonto tal vez pero en los random blog que estés jugando un juego que mierda amigo no si me sale un centre de pokemon de ruta me va a cortar los huevos le he hecho tanto bullying al fútbol red que tenía mi amigo mío en sus series como para que me toque uno a mí no ya un cátedra amigo esta ruta no quiero atrapar nada es lo mejor era el arceus ok 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 me gusta que estos pequeños cambios que tiene el juego la hace más como que nivel 11 hola o de psico rayo y luego tengo el pendiente de que me vaya a confundir amigo estoy batallando en el primer combate serio entre comillas no puede ser que hemos disco si retrocedes retrocedió buena buena la suerte que no tengo con los pokemon salvajes la tengo con con los retrocesos de esas cosas ahí está ya 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 nos hablamos del combate importante amigos esto pudo haber terminado muy mal ya no me saques por como tipo planta niña niña si quiero pelear contigo what the fuck amigos hola bien ari y los aquilito se unió sabes que me salió la notificación en el obeste no sabía que tenía la a es que estoy en la opción de directo en vez de la grabación no hay diferencia alguna pero bueno verdad que voy a cambiar porque me hace un x4 esta cosa hablando de x4 por qué no cambié a picos pero me pego atrapado gracias pero a qué costo ya perdí la primera vida y fue toda insípida no mames al 18 más bueno pues yo solo quería levele a mis pokémon para que evolucionan al principio del vídeo no que se me mueran a la verga yo estoy perdiendo una vida y ha sido por tonto o sea me has dejado de piedra al este show me comentó sende que guauz alex sacando un pokemon volador contra el tipo hielo o sea amigo como no se esperaba que casi me lo maten la verdad tiene razón ahí amigo siento que no estoy listo para el gimnasio y literalmente no estoy listo digo que una con los poderes ocultos que son súper eficaces se me hace que era tipo lucha o algo así que me hizo por cuba tromón amigo yo sí tenía mucha fe en ronald se me hace que sea tipo lucha porque me lo hizo lucario por el tipo acero no va a mí yo que iba a saber o sea what the fuck yo que iba a saber este juego es una mierda ok desquite no fue crítico porque me hizo tanto hola hola como estas bienvenido a pokémon sueño eterno amigos tendrá más de 40 ps si yo digo que debería debería no mames no tiene más de 40 ps que mamarota ah bueno la hemos liado un poquito a ver técnicamente amigos técnicamente sigue aplicando la regla porque técnicamente podemos escapar o matarlo entonces voy a jugar un poquito con el vacío legal y vamos a intentar atrapar a otra como un pokémon no va a tener más de 40 ay gracias como un pokémon no va a tener más de 40 ps a nivel 16 mamón hay una chica con parasol vamos a pegar con ella chica 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 amiga literalmente me esquivó ella en qué momento pasamos de yo sé de que esquiva a que me esquive la chica con el furret o sea ya literalmente sabía quién era no quería que yo viera su furret no puede ser amigos que qué nombre se pone uno se llama user u j 3 z u m se va a poner así tal cual eh no ocupo no ocupo todo el nombre es imposible pero ahí está en el pc literal estaba poniendo el nombre de un virus o algo así y ya amigo por favor algo acá que me haga que me desmaye la perra a ver me desmayo me desmayo ojo me desmayo amigo ah amigo ah me desmayé la perra es god ok ok me gusta ok si pues si acaso no me hagan focus a plumón mamones dale ok hice un crítico al de en medio no a plumón no me lo ataquen a plumón no plumón no amigo plumón aguántalo ay buena no me lo ataquen a plumón no no me lo ataquen a plumón no no seas cabrón no retrocedas por favor nava no te mueras nava esa cosa me está jodiendo más de lo que parece ahhh ni modo carlix te va a tener que usar como cebo lo siento de veras perdóname por todo goku mami otra vida menos duele perder a carlix pero era necesario era perder a carlix o perder a hasta dos probablemente pero hoy ando muy tonto en cuanto a a plática así que no esperen el mega comentario esperen como comentarios super insípidos y que no tienen nada que ver con con nadas no se hablan básicamente no se hablan así que no no esperen acá el comentario mega elocuente la caña buena es muy buena pues no obtuve nada que hacer durante todo el día joder mamos crítico vete a la virg todo lo que me pasé poniendo la puta magia para poner al puto zen evolucionado mamón y me hacen el megafocus amigo eso es literalmente en el episodio insípido eh amigo como que me van a hacer el megafocus otra vez a ver se supone que yo soy más rápido era más rápido con el lucario no porque yo ataque primero o no o no 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 es cierto verdad pero que él atacó primero a ver si no la lío eh a ver si no ahora da ese treto era más rápido que yo no y luego hace treno y no lo falle pero lo aguanta lo aguanta buena con sus huevotes la aguanta no se porque en mi cabeza era más rápido el lucario dije bueno pues el más rápido no voy a ir con triturar porque hace más daño que el otro a ver cuánto me hace un cascado en mi cabeza era muy buena idea amigos si lo mata de un astróbata yo fliparía en muchos colores así o sea imagínense una poderlos confusiones vamos a hacer astróbata ya ni voy a hacer el comentario que iba a hacer ya ya se perdió para siempre la humanidad se acaba de quedar no puede ser por por qué amigo es q porque por qué porque no me dejan evolucionar mis pokemon que ahora no sé si le vaya a hacer tanto del campo de la corcola Sean el un no metes entre Νium mataba te hago Alguien me explica Cómo es lógico que se dé la vuelta Así sin caerse y romperse la cabeza Ah, hola Absolita Ok Pero prefiero al plazo el que al mínimo Me gusta más Bueno, yo soy más de color azul que de rojo Pero Ah, perfecto Amigos, conseguí la absolita O como se llame esa carajo Cosa, ah, mira, estas últimas dos capturas De las garras Amigos, si les digo que tengo un calcetín Mojado Acá con agua helada Para mantenerme fresco Se le sería ridículo O lo tomarían como iniciativa Para mojar un calcetín Y mantenerse fresco O sea, amigo, no sé, yo Se me ocurrió la idea y Amigo, eso me ha salvado En varias ocasiones este verano, eh Joder, ya me hice un chingüedo Mi mamá de Samuel era el único que podía Gracias Amigo, ya déjame paz Qué larga Como me va a estar jodiendo un puto Muna de cagada Hola, rápido, anda con todo No, es genial Tenía robustez Ah, qué tanto me puede hacer eso Amigo Qué tanto me puede hacer Por toda la vida Gracias Amigo, mi piedrita Se había durado un chingo Mamón Uy, el piedrita Me lo dejaron hecho trizas en el suelo Charizard Le voy a hacer un roca afilada Que va a flipar Ok Ajá Y golpe bajo Ah, también mega Charizard, mamá No mames Va a tener a mega blasto ¿Es el mamón? No, no puede tener dos megas Ok, lanzallamas Mamón Me hizo un chinga Yo no le hice nada Ok Ahí estaré una buena Amigos Terminé el gimnasio sin perder una vida Me merezco un like Amigos Dejen su like Por favor O sea, se los suplico Técnicamente esta zona cuenta como Zona nueva Oh, Dios Me va a matar Dame Holy shit O sea, saca secuaz No puedo cambiar No voy a poder cambiar No voy a poder escapar tampoco No puedo escapar A ver A perder una fucking vida Aquí en serio No puede ser Me la han fucking liado Es que tengo miedo Que me haga un terremoto A lo mejor si la aguanto Ok, se muere Se muere Ok Ya, ya, ya Es que no mames Me asustan Amigos Calmado Pues voy a ir con golpe Bajo Para golpear por esta Si se aumentan las estadísticas No me voy a cortar Un huevo Ok Atácame Me atacó Rayos Julio Julio se la hizo Julio se la hizo Se muere julio Julio se muere golpeando Amigos Pero no salvo la serie No mames No mames Ok, Rayo ya no debe ser demasiado Ok, Rayo ya no debe ser demasiado Porque siempre que digo que no va a ser demasiado Me congela Mamis Cuatro turnos Congeladas Padre Me hace crítico Para rematarnos O sea Para allá Dejarme en el ataúd Ok Usaluna Hola Que chiquito Usaluna No mames Usaluna Ese es más Físico Entonces vamos a atacarlo De manera especial Que chiquitito Usaluna Amigos Que bonito Está a un puto matar ¿Verdad? No No mames Mi Tomás Lo había aguantado Un chingo El lanzallamas Que perro asco Joder El plan era hacer vuelo Y aguantar Pero Esa era la verga Lanzallamas Es que ¿A quién se le ocurrió El move set De Garcin? ¿Cómo lanzallamas? Restaurar todo Bueno amigos Se intentó Se intentó Se intentó Y Queda para la posteridad De que Yo me mate A dos Pokémon Por la puta Tormenta De Nasa Wow Bravo Bravo amigos Que buena serie La reputa madre No puede ser Toda serie Tiene su principio Y su fin Y tristemente Este ha sido Mi fin amigos No puede ser No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!